Hoy vamos a desbloquear en Squad Buster la que para mi es una de las mejores comunes del juego Y es que hemos estado ahorrando y como muchos sabéis en el canal estaba en Bo y estaba en el duende A punto de ser los seleccionados para subir a forma ultra Pero quería que el siguiente ultra fuera alguien muy especial Así que sin más dilaciones y como estáis viendo Hoy vamos a obtener al mismísimo Greg He estado ahorrando más de 200 Greg durante muchas semanas para poder llegar a este momento Así que vamos sin más dilaciones uno por uno Y vamos por supuesto a echar después una partida para que veáis la diferencia que marca este increíble Greg De verdad es apabullante Todo lo que te da el Greg en forma ultra es una locura Además que el diseño está guapísimo Dicho esto vamos sin más dilaciones Fijaros en la cantidad de experiencia que estamos obteniendo Y aquí está papá Greg Darle un saludito, una increíble bienvenida Y recordad que cada 1000 likes subo un vídeo subiendo a su forma ultra Dadle la bienvenida a Greg forma ultra al canal Madre mía, poco a poco vamos llegando a todas las comunes forma ultra Me faltan muchísimo para las especiales y para las épicas Pero madre mía del señor Me hace mucha, mucha ilusión Y ahora los árboles también nos ayudarán a curarnos Por lo que Greg ya se vuelve un farmer realmente potente Y por supuesto voy a abrir un cofre cada vez que juego una partida Y la gane porque esto hay que celebrarlo por supuestísimo Y hay que conseguir más farmeo, me cago en 10 8 rey royales, ni me había fijado eh Vamos a la primera partida Bueno estamos en un primer modo en el que creo que Greg va a encajar perfecto Y es que estamos en árboles gigantes Bueno empezamos con un montapuerquitos Que creo que es una muy buena elección antes que incluso Greg Porque nos va a permitir mucho más rápido en lo que viene a ser Todo el, todo el, todo el campo ¿no? Entonces fijaros, pim, por madre mía Hostia el luteo que da el Greg No tiene sentido Mira esto, tú, 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 tú 23 en un par de arbolitos Y me había salido Jesse, lo que pasa que no sé contar Vale, eh, voy a pillar un Bo para poder farmear Eh, pero ahora mismo estoy un poco, todavía estoy consternado De la cantidad de farmeo que da esto Eh, Bo, yo creo que sigue siendo una buena elección Y seguimos queriendo buscar árboles, ¿vale? Seguimos queriendo buscar árboles A ver, me voy a mover por aquí Esta persona tiene árboles, ¿vale? Parece que no vamos a tener Bea O no me he fijado en que tuviéramos Bea o no Así que vamos a venirnos al centro del campo Eh, voy a utilizar un dado para que nos salga el Bo evolucionadito Vamos a matar con un tronco todas las unidades Y ahora sí que sí, necesitaríamos evolucionar A ser posible aquí a nuestro Tito Greg ¿Vale? Si es posible, únicamente Porque, bueno, tened en cuenta que cada vez que cortemos un árbol Nos vamos a curar Fijaros esto, mira Pum, luteito Madre mía del señor Ya tenemos un equipo con bastante daño He pillado el Dynamite para hacer daño un poquito en... En área Ya te garantizo que esto está genial Bueno, mientras ellos se enfrentan entre ellos mismos Estoy mirando A ver, a ver, a ver, a ver Cuidadito aquí Cuidadito aquí Nos da para otro personajito más Que está maravilloso Y va a ser una Jessie Va a ser una Jessie Que me parece espectacular Me parece realmente abrumaduramente buena Vale, estamos haciendo un reto Que está muy bien Mira, un... Vamos a matar a este señor Que se llama un piquito Un piquito por aquí Un piquito por allá Ja, 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 ja A ver, tenemos poco daño Eso sí es totalmente cierto Bueno, y él también que lleva A unos primos Pero bueno, no pasa nada Vale, acaba de salir Entiendo que queremos matar a esto Así que voy a pillar a otro bot Para poder ir Y mirad El daño que hacemos con Greg Mirad el daño que hacemos con... Esto es una locura Esto es una autentiquísima locura Creo que podemos con los dos Vale, me parece... Me parece... Bueno, pues si me lo pones así No seré yo quien te lo niegue Fijaros todas nuestras torretas farmeando Y los árboles gigantes Que caen... No sé, como... Como que demasiado rápido, ¿no? Además, me hubiese gustado fijarme En si cada vez que matamos a un árbol gigante Se considera que hemos talado un árbol Espero que no Porque eso sería ya... Eso sería ya la repa noche Voy a abrir este Porque me va a dar... Madre... Me va a dar más torretas Que se van a ir farmeando Lo que viene a ser El centro del... Del campito Que está maravilloso Voy a abrir otro cofre por aquí Para molestar a los jugadores Con otro montapuerquitos Voy a pillar el cañón Y fijaros, fijaros, fijaros Aquí están los players El... El monarch este también sabe, ¿eh? El monarch este Cuidadito Estoy acumulando el tubo Por lo que pueda pasar Esto está muy bien Me vengo por aquí Eh... Quiero un médico Aquí quiero un médico Sé que no es la mejor elección del... Del mundo Pero... Pero a mí me deja tranquilo Vamos a abrir este cofrecito épico Que nos va a dar El montapuercos Que yo creo que es bastante clave Vamos a matar a este señor Sin ningún tipo de piedad A ver si esta persona nos molesta Perfecto Nos va a dar el oro suficiente Para abrir el cofrecito épico Y reina arquera Muy rica la reina arquera Muy, muy rica Para las torretas de Jesse y Bo Y bueno, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a farmear todo esto Vamos a lanzarle un tronco No nos han dado Eh... Lo que viene a ser El... Y no sé por qué La verdad Vale, este señor Quiere venir a por nosotros Este señor Quiere venir a por nosotros Bueno, tenemos muchos señores Que quieren venir a por nosotros Así que vamos a tener Que tener cuidado Porque no es que tengamos Un super... Un super equipo Entonces Eh... Cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Cuidadito Aún así Seguimos segundos Vamos montapuerquitos Mirad el Bo Que se ha quedado A un suspirito Voy a pillar la reina Oh my god Oh my god Oh my god Bueno, un segundo puesto No teníamos un equipo completo Pero Greg se nota Una auténtica barbaridad Segundo puesto Es verdad que la hemos liado al final Pero muy Pero que muy rica partida Eh... Muy, pero que muy riquísima partida A ver Ahora vamos a abrir dos cofres seguidos Porque era lo que hemos prometido Y aquí hay que cumplir lo que se promete Vamos a ver ¡Duende! No digo nada He dicho que con mil likes Abrimos el siguiente Lo he dicho, eh Lo he dicho Y el siguiente cofre Que he prometido Aquí lo tenemos Común grande Muy poco humilde Es un común grande Con siete mercaderes Madre mía el mercader Se viene mercader ultra Bueno, estamos en Isla Invasión Y Supermina de Gemas Un modo que Eh... La verdad No es que sea muy efectivo Para... Para Greg, ¿vale? Entonces Voy a seleccionarlo Porque es la primera unidad Y no hay nada mucho mejor No me ha salido una unidad Para correr como un... Un polluelo Así que me voy a venir por aquí Para... Para ir abriendo los primeros cofres Una brujita Con la que voy a soltar ya el hechizo por el medio Para poder ir molestando a estas unidades Que están por aquí molestando un poquito Y que nos vienen perfectas para farmear Me parece... Me parece... Encantador y perfecto Todo lo que está ocurriendo Fijaros Un Morty Doble unidad épica ¿Me hubiese venido mejor el Greg? No lo sé Pero está claro Que tenemos que saber aprovechar Estas ricas oportunidades No voy a pillar a Jessie Creo que en esta ocasión Tampoco era tan tan buena Pero nos están saliendo Buenas oportunidades A eso no nos vamos a... A negar Pillamos un poquito más de oro Llevamos un buen ejercitito Así que ahora necesitamos Ir evolucionando A ser posible Lo bueno es que cada árbol Nos cura, tío Y eso me apasiona Y me flipa Bueno, y me sale un doble Dynamite Si es que la vida... La vida es como una lenteja O la tomas o la dejas Vale, cuidadito con el cañonero Vamos a ver si podemos abrir Este cofrecito de aquí Que nos dé un Greg evolucionadito Ok, 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 ok Lo bueno de llevar un Mortys Es que llevamos un ejercito Bastante completito Y poderoso Entonces, de momento Vamos cuartos Porque es cierto Que poseer la mina de gemas Te da un poder abrumador Fijaros Nos hemos enfrentado al bombardero Me vengo por aquí Me curo Y me vuelvo a enfrentar Al bombardero Si el bombardero No lo permite Por supuestísimo No vamos a obligar Al bombardero A no enfrentarnos Y aquí Un rico farmeo Con un rey bárbaro La madre que me trajo La madre que me trajo, tío Esto es impresionante Apabullante Y lemoscuante Como se suele decir Vale, quiero ese cofrecito de ahí Bueno, o no O no La verdad Si tú me dices que no Yo me quedo callado Una gallina Me parece mejor La verdad Y ahora deberíamos Ver irnos al centro Para poder ir Pillando El Rowan Ya sabe que quiere Cositas del medio Entonces Deberíamos ir Pudiendo Vamos a esperar un poquito Solo un poquito Para abrir Las minas del medio Vale, vamos a pillar aquí Que he visto al Rowan Vamos a farmear Un poquito más La verdad En lo que En lo que salen Las unidades Ya que Pillar al primero Está un poquito más complicado Vale Dinamike evolucionado Es una Una auténtica locura Pero auténtica locura Cuidadito Este señor ha huido Porque sabe que Que se venían problemas Y ahora me vendría Genial Una Jessie Una Jessie Es espectacular Vale Y ahora vamos a abrir aquí Vale No vamos a abrir nada Porque así es la vida Lo bueno Que de verdad Cada vez que tal Nos curamos Y eso me agrada En sobremanera Vamos a pillar Vamos a pillar otro Mortis Que es realmente bueno Y vamos a seguir Farmeando con Gregg En lo que podemos Es decir Sé que no vamos primero Pero de todas maneras En una partida En la que deberíamos Ir sufriendo un montón No estamos sufriendo Vale Vamos a quitarle Esto a este señor Que nos va a dar Un Medic Debería haber pillado Un montapuercos Puede ser ¿Verdad? Puede ser Puede ser Vale Vamos a pegarnos Con este señor Que yo creo que le hacemos Mucha pupita Yo diría que le hacemos Mucha pupita Yo diría Yo diría Le estamos haciendo Mucha pupita Efectivamente Vamos a pillar Un montapuerquitos Que nos permite Pillar más velocidad Hemos sufrido Un poco Pero de verdad Teniendo un par De unidades ahí Fusionaditas Vamos a pillar Otro Mortis A ver El que va primero Está claro Que se está nutriendo Mira Ahí estaba el primero De hecho Nos lo hemos encontrado Me ha mirado Y ha dicho Yo sigo Farmeando Para tener una ventaja Y a ver si podemos Molestar un poquito Por aquí Un rey bárbaro Me vendría Pues eso Estupendo Vale Vamos a farmear Todo esto Cuidadito con este señor Que lleva un rato Tanteándonos Cuidadito Cuidadito Vale Nos venimos aquí Eso es Farmeamos a este Quedan 20 segundos Explota la mina de gemas En A los 10 segundos Cuidadito 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 13 12 11 Ahora explota Vale Explota 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 Mi corazón Vale Vamos a intentar Farmear a este tío Vamos a intentar Farmear a este tío Cuidado que nos pegan Por la espalda No queremos que nos peguen Por la espalda Estaba explotando Y no sé lo que ha pasado Pero le estábamos reventando Aunque el otro llevaba Reis bárbaros Reis Reyes bárbaros Que no sé hablar Uuuu Parece que esas gemitas Eran nuestras Pero Tío La ventaja que está dando Greg La ventaja que está dando Greg Es una Locura Es decir Estoy flipando En cómo llevar al Greg Que te vaya curando Cositas Y me da 8 matones 8 matones Oye Otro cofrecito ¿No? A ver De este De este No estaría nada mal Una anita ¿No? Una anita Estaría guay Una anita 5 yesis Bueno 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 Isla de invasión Y anillos de poder Aquí Una gallina Es mejor Una gallina Es mejor Ya que nuestro objetivo Es venir por aquí Que nos salga el oro Salir corriendo Tenemos 3 moneditas de oro Tenemos unas poquitas más Vale Parece que alguien Nos quiere quitar Nos lo ha quitado Porque irá con montaporquitos La vida a veces No es como queremos Pero Uno tiene que saber Acostumbrarse Voy a curarnos un poquito No me da miedo Estar en medio Diréis Samuel Que locura estás haciendo aquí Y ustedes Y os diré Chicos No os pongáis nerviosos Yo lo que quiero es talar Este árbol Eso es Me vengo por aquí Ustedes tranquilos Lo tengo controladísimo Pero controladísimo es A un nivel estratosférico Lo bueno de no tener Chicas tanques Es que no me preocupa Que venga alguien Con un mega tanque A destrozarnos Voy a pillar otro gex Y voy a ir pillando Todo lo que pueda De aquí en medio Ya que nos han sacado Del medio Sabemos que un anillo Aparecerá en breves Y seré yo El que esté pendiente De poder obtenerlo Mira, mira, mira Este señor Que se quería enfrentar a nosotros Yo creo que le pegamos aquí Ocho segunditos Ocho segunditos Muy recos Vamos a pillar Otro turbito por aquí Tres Dos Uno Me llevo esto por acá Pi, pi, pi Y nos vamos Que nos vamos Vamos a buscar Arbolitos como este Bueno, arbolitos como este He dicho Para curarnos Un poquito Solo una unidad de poquito Pillamos oro Abrimos cofre Reina arquera Mira que la gallina Era buena Pero es que una reina arquera Mira que no llevo unidades A la misma distancia Pero una reina arquera Siempre es god Dieciocho segunditos Diecisiete segunditos Yo sigo por aquí buscando Unos ricos arbolitos Que farmear Pero parece que todos Quieren llevar A su grex fusionadito Ocho segundos Siete Yo me hago el suego por aquí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Oh, que buena de su parte Pero Nos lo llevamos nosotros Y ahora sí que sí Ahora empezamos a formar Nuestro ejército de supervivencia Vamos bien Vamos muy bien Me voy a venir aquí Porque seguramente Habrá arbolitos Ay, 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 ay Pues va a ser que Va a ser que estamos Bueno Un rayito por aquí Para intimidar Únicamente para intimidar ¿Y qué quiero yo de aquí? Quiero un montapuerquitos Me parece decente Vamos, mira cuánto orito Me están dejando por acá Está claro que Necesitamos anillos Hasta ahí Estamos todos de acuerdo Así que no nos pongamos Dos puntos nerviosos La bomba Creo que nos puede llegar A ayudar Una penny También es muy buena Y aquí hay mucha gente Con grex Entonces Cuidadito con taf Ya digo Aquí tengo que ir Un poquito más pasivo Porque no queremos Hacer un pvp Demasiado pronto Mira, arbolitos por aquí Eso sí queremos Los arbolitos Siempre son bienvenidos Y no voy a coger El hechizo de curación Porque lo considero Innecesario Montapuerquitos Evolucionado Perfecto Ya llevamos Tres unidades evolucionadas Así que no No nos corre prisa Seguimos Mira, mira, mira Vamos a intentar Cuidadito Cuidadito Vale, con cuidado Como se suele decir Venimos por acá No hay Lo que viene Necesito otra penny Dame otra penny Bueno, una Jessie Puede ser Puede ser Válida también Quedan 57 segundos Vamos en segundo puesto Porque alguien lleva También sus Sus cositas Cuidadito 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 Vale, ahí he visto Lo de mi penny Perfecto Quiero esto Eso es Vamos a farmear Con un rey barbarito Cuanto queda para el anillo Cuanto queda para el anillo Trece segundos Este anillo Este anillo va a ser importante Este anillo va a ser importante Ocho Puede que este anillo Depende de la partida Vamos que nos vamos Lanzo bomba Lanzo bomba Bueno, acabamos de perder Todos los anillos Así que toca Toca pegarse aquí Por los anillos Vale, vale, vale Dos anillos Dos anillos Hay que huir Estamos a un ápice De un soplido de vida Ay, 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 ay Miguel, 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 Miguel Vale, necesito un árbol Un árbol que nos cure Madre mía del señor Madre mía del señor Estamos a un soplido Diez segundos Necesito un árbol Que no existe Tercer lugar Tercer lugar Vale Dale el árbol Dale el árbol Segundo lugar Segundo lugar Bastante fresco Bastante rico Bastante poco humilde Oye, muy bien, ¿no? Muy, pero que muy bien Yo diría Que Sin jugar agresivo Se revienta La verdad Sin jugar agresivo Este Greg Es God Y nos ha dado Ni más ni menos que Cuatro médicos Decidme ¿Cuál será el siguiente personaje? Deja tu like Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye